Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar esta fantástica aventura en la que ya nos quedan poquitas misiones por hacer, en realidad solo quedan tres, esta, esta y esta lo que pasa es que tenemos que repetir tres veces esta contando con la primera, o sea, una y dos más una y dos más y ya nos enfrentamos a Odor, así que venga, vamos allá con la Creo Cámara que es donde nos quedamos y dije que en esta parte íbamos a descubrir qué nos iba a decir el Sensei, así que adelante Sensei Esta Criocámara crea los malvados Raxlings de Odor, toquetea los botones de crisis y acaba con su línea de sangre Cuidado con el Genogú azul, es un asesino ¿Cómo? Raxlings Genogú Vale, perfecto, venga ¿Ya está? Hay cambio, ¿no? Vale, entiendo que el Genogú azul es eso precisamente Vale Vale Alerta, evacuación inmediata del personal O sea, que hay que hacer eso O sea, que hay que correr Alerta, evacuación inmediata del personal Alerta, evacuación inmediata del personal ¡No, me caí! Bueno Segunda muerte en todo lo que llevamos de Video Gear Bueno, de Gameplay Visto lo visto Voy a empezar por aquí atrás en concreto Alerta, evacuación inmediata del personal Perfecto Alerta, evacuación inmediata del personal Pero casi no llego Alerta, evacuación inmediata del personal A ver si no me mato ahora aquí Ahí Porque eso también se hunde Alerta, evacuación inmediata del personal Dios, queda súper justo Bueno, vamos a hacer este lado Espérate que igual me da tiempo Hacer esa también Alerta, evacuación inmediata del personal Lo malo es que a ellos no les afecta el genocu No me ve que se ha llamado así Ese tipo de De suelo Bueno Ese tipo de campo de fuerza Creo que queda este lado Alerta, evacuación inmediata del personal Genial Pero me he llevado dos Por lo menos Voy a ser rápida la misión Al final Si solo va a ser esta la misión Así que aquí es donde se fabrican los ranks Los ranks Mira, si más me da tiempo Debo dejar este todo ya Y solo queda uno por hacer Alerta, evacuación inmediata del personal ¿Y qué personal? Si no hay nadie Alerta, evacuación inmediata del personal Vale Es un poco molesto La alarma de esta pantalla ¿A que sí? Hostia, cuánto bichos Aquí Ala Adiós al genocu azul O espero que sí ¿Ya está? Bueno, en dos por uno Vamos a juntarlos a todos aquí Vénganse que vamos a probar magias Con vosotros ¡Ninja fiera! ¿Ya que estamos? No sé cómo estará algo Tengo que hacer daño Dice Está gracioso Uh, se cayeron moneditas Al genocu Al blandibru azul Bueno, pues no ha sido para tanto la misión esta Y ahí está nuestro grano Me gustaría saber qué requisitos van a ser en esta misión Nuevo récord Estoy seguro de que una de ellas va a ser contra el reloj Porque la moneda roja no lo veo posible Por lo pequeño que es Porque es que es un azul Pero bueno Ahí tenemos el grano Genio No me acordaba yo de esta misión Callate ya Maquina del demonio Vale, pues vamos a la siguiente La Guardia Imperial Como siempre Bueno, como siempre no A partir de ahora Os voy a dejar esto Para que lo veáis en el siguiente vídeo Lo que nos espera Así que nada chicos Espero que os haya gustado Me voy a despedirnos a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte Lo que vamos a hacer en la Guardia Imperial Y nuestro colega Sensei Nos va a contar Que se cuece aquí dentro Así que nada Hasta luego